El Ministerio de Economía Familiar te invita a ser parte de la Feria Nacional de la Economía Familiar del 25 al 28 de julio. Desde el Parque Nacional de Ferias podrás fortalecer tus habilidades participando en los talleres y capacitaciones bajo el modelo Aprender Haciendo. Vení con tu familia y conoce los más de 150 emprendimientos que encontrarás en las diferentes terrazas, calzado, textil, artesanía, pisutería, gastronomía y mucho más. Además podrás disfrutar con las revistas culturales y el show del payaso chiquitín. Y desde el mercadito campesino puedes adquirir tus frutas, hortalizas y granos básicos. Y desde la granja integral conocer la fauna de nuestro país. Te esperamos con tu familia y con tus amigos en el Parque Nacional de Ferias ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Los días jueves y viernes en horarios de mediodía hasta 7 de la noche. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡No faltes!